Estamos de vuelta con más noticias porque un conductor de origen hispano estrelló su vehículo, oiga, contra un restaurante en la ciudad de Watertown. Todo, Carmen, quedó captado en cámaras de vigilancia que allí se encontraban. Incluso cuando el hombre huyó del lugar, también quedó captado porque Dios River se abandonó la escena. Mercedes Paris nos amplía en el siguiente reportaje. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando se produce el impacto. Primero contra un poste y luego contra la fachada del restaurante Hanna. Un conductor de origen hispano iba al volante y en el video de vigilancia también se ve cuando retrocede y huye de la escena. Yo iba manejando el lunes por la mañana y vi el golpe en la pared. Gerson trabaja en la barbería que está al lado del restaurante y como muchos en la comunidad de Watertown, se sorprendió al ver lo ocurrido. En verdad, nomás vi el accidente, pues pensé en ello, ¿no? Y en su negocio que han pasado mucho. El restaurante era muy bueno, el olor es sensacional. El dueño del restaurante se lamenta. Dice que este es un negocio familiar que han levantado durante los últimos 6 años. Y ha sobrevivido primero al COVID, luego un incendio y ahora esto. El dueño nos dejó entrar a su establecimiento para poder apreciar los daños. Y como pueden ver, este es el área de la cocina. Todo lo que son los vidrios, los licores quedaron completamente destruidos. También la puerta, como pueden apreciar, sufrir un gran impacto. El restaurante estará cerrado de forma indefinida. Mientras la policía está tras la vista del conductor y una camioneta pick-up roja con daños en la parte delantera y luces en el techo. Por fortuna, nadie resultó herido, dijo el dueño, quien además asegura no tiene resentimientos contra el conductor. Mercedes, París, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.